Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. De visita en Durango, el presidente electo López Obrador dijo que seguirá creando polémica con la consulta del nuevo aeropuerto. Y en el Senado, este asunto provocó insultos entre los senadores Gustavo Madero y Félix Salgado Macedonio. Rosario Robles, titular de Sedatu, compareció ante diputados, reiteró que no hay pruebas en su contra por desvíos de recursos. Y diputados reprocharon a Rosario Robles por presuntos desvíos millonarios. Algunos exigieron castigo, otros su renuncia. En el Senado, compareció el secretario de Gobernación, Navarrete Prida, admitió que a pesar de los intensos esfuerzos, los problemas de seguridad siguen siendo enormes. Y fueron vinculados a proceso por feminicidio y trata Juan Carlos N. y Patricia N., feminicidas de Catepec. En Jalisco, la Fiscalía Estatal informó que son ya 16 los cuerpos rescatados de la fosa clandestina. En Coahuila, policías estatales y federales aseguraron a más de 100 migrantes que iban ocultos en la caja de un tráiler en los mercados. El Dow Jones ganó también en Nasdaq, la bolsa mexicana subió y el dólar cerró en 18.20 a la compra, 19.05 a la venta. La Vuelta al Mundo Estados Unidos incrementó a 10 millones la recompensa que ofrece para quien dé información que permita la captura de Nemesio Rubén Oseguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadano será ratificado por el Congreso estadounidense hasta el próximo año, confirmó el líder republicano Mitch McConnell. Donald Trump llamó cara de caballo a la actriz Stormy Daniels luego de que un juez desechara una demanda en su contra. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.